Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo Allahumma salla ala Muhammad wa alihi tayyibin al-Tahirin Dios bendice a Muhammad y su familia y bendice especialmente a Moisés, Jesús y el último y sello de los profetas Muhammad y su familia purificada, como dijimos Nos preguntan si el Islam rechaza a judíos y cristianos o al judaísmo y al cristianismo No, sería anti-islámico desde el punto de vista del Islam rechazar al cristianismo y al judaísmo porque el Corán menciona el carácter de representación divina que tienen Moisés y Jesús y además llama a judíos y cristianos del Corán como hazlo el kitab y ordena al Corán y al profeta a tener un buen trato a respetar sus derechos y en todo caso, en aquello que tenemos diferencias a discutir de buenas maneras digamos, sobre bases racionales, éticas, etc. para que el que tenga interés en una profundización de las creencias y un contraste y ver realmente cuál es más correcta pero nosotros no podemos molestar y no podemos impedir que los cristianos ejercen su culto aún en territorio bajo el poder y el gobierno islámico de modo que los siglos han mostrado que musulmanes y judíos nunca fueron expulsados del territorio islámico más allá de que nosotros no reivindicamos todos los siglos de presencia islámica en los territorios islámicos como gobiernos modelos como gobiernos realmente representativos del Corán del profeta del islam, de las enseñanzas espirituales y morales del islam desgraciadamente no es el caso desgraciadamente hay muchas cosas que no coinciden con las enseñanzas islámicas que se hacen en nombre del islam pero eso ocurre con el cristianismo y ocurre con el judaísmo, digamos hay acciones que son coherentes con las enseñanzas proféticas y otras que no esto es universal desgraciadamente pasa que algunos en nombre de estas creencias hacen cosas que se contradicen a las creencias de modo que si algún musulmán rellaza a un cristiano o judío por ser tal o sea, por ser cristiano o judío realmente está fuera de las normativas del islam que habla de un respeto de una buena convivencia de un buen trato y de una ayuda inclusive para que puedan practicar libremente su culto aunque yo no esté de acuerdo con ello inclusive están exentos de ir a la guerra pueden hacerlo algunos ejemplos tenemos gente cristiana o judío que fueron a defender las fronteras islámicas de un agresor no siendo ellos musulmanes pero sí teniendo un criterio de que era justo hacerlo o defendiendo el territorio defendiendo a su familia, etcétera de modo que la respuesta categórica es que no el islam no rechaza y no puede rechazar a cristianos y judíos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.